hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ayer ocurrió algo que ha causado un poco de revuelo y controversia ante la comunidad de call of duty al parecer el personaje de películas rambo llegaría al universo de warzone y black ops core war a través de la cuenta oficial de twitter de call of duty el media manager publicó esta imagen que tienen en pantalla a primera vista uno pensaría que es el warzone report reporte en donde la cuenta oficial de twitter de call of duty te deja saber tus stats oficiales de warzone cuando respondes al tweet con tu nombre y número de usuario pero como dio notar el creador de contenido eric minor el nombre del usuario survivor john es el mismo nombre de rambo para quienes no saben john es el primer nombre de rambo siendo john james rambo el nombre completo de este personaje ficticio en la imagen las bajas son 552 que según google este es el número de bajas total de rambo además el número de partidas jugadas son 5 el mismo número de películas de rambo rambo 1 primera sangre que fue lanzada en 1982 rambo 2 primera sangre parte 2 que fue lanzada en 1985 rambo 3 que fue lanzada en 1988 john rambo que fue lanzada en el 2008 y rambo 5 la última sangre que fue lanzada hace tres años en el 2019 por otro lado las siete horas jugadas son casi el tiempo aproximado de duración de las cinco películas de rambo sin duda red minor hizo un gran trabajo al descubrir la información que incluía esta imagen un rato después de haber publicado este tweet la misma cuenta oficial de twitter de call of duty respondió de esta manera al siguiente comentario hey call of duty ahora que worsen está situado en los 80s qué tal si añaden algunos héroes de los 80s como rambo terminator chuck norris y the 18 publicó un usuario de la comunidad de call of duty y la cuenta oficial de call of duty respondió con este emoji ahora hay que recordar que billy the saw y leatherface quienes fueron lanzados durante el evento de halloween son películas o mejor dicho personajes que le pertenecen a lion's gate ellos son dueños de los derechos de distribución y producción de la película de rambo 5 ojo yo no creo que este personaje sea lanzado hasta halloween al contrario quizás sólo sea lanzado para celebrar el mes de precesión militar aunque no estaré muy descabellado pensar que quizás sea un indicio de un mini evento para esta temporada básicamente es sólo cuestión de tiempo para que el paquete de operador de rambo llegue a call of duty worsen y black ops core war lo curioso va a ser si este paquete va a ser canon o si sólo será un paquete de edición especial como el de saw o el de leatherface honestamente yo creo que sólo será un paquete de edición especial y de tiempo limitado aunque es interesante ya que los eventos de los recuerdos de adele de verdance 84 ocurren un año antes de los eventos de rambo 2 en 1985 por ahora no hay detalles de cuándo será lanzado si es que va a ser lanzado tampoco se sabe si el mismo silvestre stallone grabará o grabó las voces para el operador lo cual es bastante probable ya que él hizo las voces de rambo para el videojuego de mortal kombat en fin bros sin duda espero que lo te incluya proyectos de arma para su famosa m60 su barco o en este caso sería una ballesta y su navaja de supervivencia obvio con efectos de desmembramiento y quizás no trazadoras pero sí efectos de disparo que se vean cool por supuesto una animación especial para da pig que es como le llaman a la m60 una frase especial con la voz de silvestre stallone un remate que elimine a alguien con su navaja y después levante los dos dedos pulgares algo como esta imagen no sé pero por favor check no hagan lo que infinity world y no desaprovechen la oportunidad para hacer un buen trabajo hay que recordar que estamos en el mes de precisión militar así que no será muy alocado que lo te lleguen las próximas semanas así que cuando sea lanzado el paquete de operador de rambo si es que llega a ser lanzado aquí les tendré un vídeo en el canal en fin si el vídeo te gustó no olvides darle like y si eres nuevo y aún estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que youtube te avise cuando suba un vídeo mi nombre es el y nos vemos a la próxima bye más you know what let me have your gun bro i'll matar con tu propia pistola ¿dónde está esa cosa? dispositivo nuclear táctico listo para la activación no